Cara de ángel, en el cielo, me acompañarás. De camino al disco bar, hacia aquella seca era especial. Cara de ángel, cuerpo de maldad, sentí que debía llevar la baila. Vieron las dos y pronto fueron las tres. Te dije, nena, no tengo remes. Nos juramos para no separarnos, que un sangre roja entre nuestras más. Ángel, cara de ángel, a mi lado, siempre estarás. No sabía que todo se iba a torcer. Aún no sabía que éramos tres, porque, nena, lo tuviste que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Ángel, cara de ángel, a mi lado, siempre estarás. Ángel, cara de ángel, en el cielo, me acompañarás. ¡Bien! ¡Muchas gracias! La siguiente canción es una canción con pu...